Bueno, yo creo que toda España sabe que quien no estaba ayer fue quien decidió no estar. Ayer estaba en Madrid, en Magariños, todas las gentes que quisieron estar, miles de personas, y todas las formaciones políticas que quisieron estar. Hay una formación política que dijo que no quería estar. Esa formación política tiene que explicarle a la ciudadanía por qué no quiere estar. Sumar sigue caminando y desde luego nos encantaría que este movimiento se ensanche mucho más. Quedan muchas formaciones políticas y por supuesto mucha gente que sumar, pero insisto, quien dijo ayer que no, no fue Sumar, fueron los que han faltado y creo que tienen que explicarlo.